Hace un par de días atrás, el ex senador del PLD, pero digamos el delegado de ese partido ante la Junta Central Electoral, Tommy Galán, dio una información muy interesante. Dijo que el cuerpo de informática del Partido de la Liberación Dominicana vulneró los sistemas, digamos, digitales de la Junta Central Electoral y prácticamente hicieron lo que dio su maldita gana, ya, hicieron lo que dio su maldita gana. Le entraron a las impresoras, que las impresoras que tienen Wi-Fi, pues ellos pudieron entrar sin ningún tipo de problema, no tienen ningún tipo de controles. Y nada, lo que uno ha pensado durante varios días, que hay un maldito lío dentro de los sistemas de informática de la Junta Central Electoral. Probablemente esté igual que el año 2020, quizás hasta peor. Entonces, eso tiene que corregirse. Creo que el PLD, en principio, Tommy Galán me gustó como lo comunicó. Dijo que hackearon y las alarmas de los medios. Mierda, hackearon a la Junta Central Electoral. A mí me gustó como él lo manejó. Luego, el PLD, como que ellos mismos cayeron en una trampa comunicativa. ¿Por qué? Danilo Díaz después salió. Danilo Díaz la cago. Danilo Díaz lo llaman, o llama a él, no sé, el sol de la tarde. Y ellos mismos lo desmontaron. Contradice, sí, el mismo. Ellos mismos, no, lo desmontaron fácil. ¿Por qué? Porque Danilo Díaz no sabe de esa vaina. Danilo Díaz no sabe de informática. Le preguntaron, pero qué fue lo que pasó. Entonces, se quedó como en un bucle, en un loop. Pa, 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 pa. Diciendo lo mismo, lo mismo, lo mismo. Y eso le dio cancha abierta a que el legendario dirigente del PRM, Fafa Tavera, dijera, ah, pero eso pareciera la queja, el pataleo del que está perdido por mucho. Sí, que tiene varias versiones. Entonces, llegaron a una, llegaron entonces a un dimi-direte de dirigente de hace 50 años. Entonces, Mario, explícame qué fue lo que pasó, porque tú sabes de este tema y no Danilo Díaz. Sí, mira, es bueno, primero, poner un poquito en contexto, brevísimo, a la gente, porque de lo que más se ha hablado y se ha mal hablado es el término del hackeo. He visto, inclusive, comunicadores haciendo referencia. No, porque un hackeo, el PLD nunca debió decir que hackearon, porque eso habla de crimen organizado y tal, 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 tal. Entonces, es un problema cuando los propios comunicadores o periodistas no están informados y creen que están informados. Entonces, te dicen tajantemente una información, entonces son ellos los que empiezan a desinformar porque la gente se escandaliza. ¿Por qué? El término hacker, de hackeo, se ha estandarizado como algo negativo, algo malo. A un hacker, un delincuente. Y no es así. Porque eso es como que tú me digas a mí que una persona, un tirador, ya es un criminal. Julian Assange para mí no es un, Julian Assange para mí no es un delincuente. Él le hizo un favor a la humanidad. No, pero oye lo que pasa, vámonos al aspecto técnico. No, y digo, y hackeo, sistema. Sí, sí, pero vámonos al aspecto técnico, porque la profesión del hackeo del hacker, ¿cuál es? Identificar vulnerabilidades. Entonces, se ha clasificado, el hacker ético identifica vulnerabilidades para ponerlas en manifiesto, que se contratan mucho los que desarrollan sistemas para, bueno, un hacker, mírame, hice este sistema, revísamelo. Por ejemplo, los sistemas operativos, Windows, Mac OS, contratan hackers. ¿Para qué? Para que identifiquen vulnerabilidades que tenga el sistema operativo para luego corregirlas. Antes de que un hacker malicioso pueda explotarla para algo malo, que ese sí sería el malo. ¿Me explico? Entonces, cuando tú hablas de un hackeo, ah, bueno, los técnicos de nosotros, que dice Tommy Galán, pudieron hackear la impresora. No están diciendo que se contrataron técnicos, hackers maliciosos, valga, venga, vulnerabilidades. No, no. Están diciendo que los técnicos informáticos encontraron vulnerabilidades de un sistema que puede ser perjudicial y lo están denunciando. Entonces, vinieron a candalizar. No, entonces, queda mal parado porque dijeron que tienen hackers. No, una estupidez. Entonces, yo hago esa crítica a los mismos comunicadores que no saben de lo que están hablando. Yo les sugeriría a los medios de comunicación. Conchale, en vez de ustedes dar una opinión basada en lo que usted cree, llame a un experto, a un informático, un ingeniero de sistemas. Explícamelo con un hacker. Ahora, ¿ser hacker es malo? No, no, hay donde se clasifica. Un hacker ético, un hacker malicioso y tal, 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 tal. Ahora bien, el nivel, y otra connotación, es el nivel de expertise para un hackeo. ¿Por qué te dice vos? Disculpa, ¿en qué nivel, en qué categoría entra Joche Gómez ahí? No tengo que ver la profesión, pero según el perfil y lo que él ha trabajado, es un hacker. ¿Malo o bueno? Bueno, no, porque lo que define que sea bueno o malo es lo que haya hecho, no el conocimiento. ¿Entiendes? O sea, si tú tienes un médico cirujano. ¿A favor de qué intereses? Claro, no, lo que tú hagas. Tú tienes un cirujano, un cirujano plato. ¿Usted se responde, José Maracayo? Pero escucha, tú tienes un cirujano. ¿El cirujano es bueno o malo? ¿El cirujano? Si está en una clínica salvando vidas, es bueno. Si está clandestinamente sacándole órganos a un niño robado, es cosa malo. O sea, él no es malo porque es el cirujano. Es malo por lo que esté haciendo. Si lo está haciendo bien o lo está haciendo mal. ¿Me explico? Eso lo invito para un hacker. Entonces, en el tema del hackeo de un sistema, que es extrínsecamente ligado a encontrar vulnerabilidades en un sistema informático. Si usted deja una Wi-Fi abierta o con una clave 123 y yo me conecto y puedo hacer algo que no estaba pautado que hiciera, yo tengo acceso y no autorizado. Es un hackeo, aunque sea simple y sencillo. Y esa es la gravedad de esta situación. Porque el hacker, cuando se cataloga como hacker, se supone una persona con conocimientos, altos conocimientos de hackeo. Ahora, no necesariamente en todos los hackeos que vayan, se tiene que venir como en la película y tirarte código dos horas y explotar un book. No. O sea, si yo tengo el acceso a través de esa impresora a imprimir algo que supuestamente no debo yo imprimir, y eso es un hackeo, por más simple que se vea. ¿Me entiendes? Una incursión no autorizada. ¿Verdad? Explotando el qué? Una vulnerabilidad del sistema. Ya, simple. Ahora, ¿qué es lo grave? Y aquí vamos a entrar en el tema. Esa explicación debería... Galán fue el que hizo las declaraciones. Imagínate con la DNI ahora. Nada. Que se prepare para dar todas esas explicaciones. Si a la DNI le da la gana de interrogarlo. Sí, que ya está promulgado, previo a las elecciones. Porque recuerda que el presidente dijo, es que tenemos muchos ciber... Ataques. Ciberataques. Por eso tenemos que tener esta ley así, imagínate tú. Mario, asesora galán. No, asesora galán. Yo soy un hacker muy bueno. Para que el día de las elecciones... No, porque lo denunció. Que vayan a buscar el primero ciberataque al partido. No, porque yo creo que pasa. Porque el hacker fue eléctico se contrata para eso. Cuídate, Mario. Para identificarlo y mostrar. Oye, ¿qué pasa? ¿Cuál es para mí el peligro de esta situación? Que denuncia el PLD, que denunció... Y voy a coger la versión que dio Tommy. Danilo ahí... Díaz. Aunque dijo más o menos lo mismo que Tommy. El caso al venir y sonar contradictorio, ¿no? Se cagó, se cagó. Dañó la vaina. Pero, ¿qué es lo peligroso de esto? Pero yo pienso que eso es para llevarse, Lauro. No, no. Eso soy yo que lo estoy denunciando. Sí, que era una competencia entre ellos. Un tigre viejo ya. Un tipo viejo. Para mí, ¿qué es lo peligroso de esto? Miren, y entremos en contexto de una situación de riesgo, de un fraude colosal como se podría armar aquí con eso. La situación de un hacker, un hacker profesional, una persona con altos conocimientos informáticos, que tiene la capacidad de hackear un sistema, una redundancia propiamente informático. Para tú hacer un impacto significativo en unas elecciones, no te bastaría con uno, porque tiene que conectarse a diferentes equipos, de diferentes veces, para poder hacer un fraude que impacte realmente. Entonces, si estamos hablando que van a haber cientos de recintos con miles de candidaturas, tú te necesitas por lo menos 3, 4 o 5 mil hackers para ponerse un impacto significativo, de ser necesario un experto informático. Ahora bien, cuando es una vulnerabilidad como esta, de que la impresora tiene un Wi-Fi abierto, que tú te conectas dándole un click y tú puedes imprimir un acta falsificada, ya tú necesitas un experto. Eso es cualquier persona con cero conocimiento informático. Que tú le expliques, mira, ve ahí, busca el Wi-Fi, conéctate, abre este PDF y dale a imprimir. Ya tú puedes montar un fraude sin la necesidad de 4 mil hackers. O sea, que es mucho más simple, porque la vulnerabilidad que tiene ese mecanismo que está probando la Junta es ridículamente básico. Estamos hablando de que tú tienes una impresora Wi-Fi que te va a imprimir un acta donde usted no está autorizando el Wi-Fi. ¿Para qué coño pone una impresora Wi-Fi? Entonces, si tú te fijas, los técnicos se preocuparon en que en el software el acta no pasa si no tiene las firmas, hay que escanearlo y verificarlo para mandarlo. Si el PDF no está completo, no cruza. Y todo se centró en la seguridad interna del equipo para que no se le permita la modificación directa al software, ¿verdad? Pero ¿dónde se está fallando? En lo básico, lo más simple, que es la incursión física. Entonces, si tú tienes una impresora con Wi-Fi que no tomaron en consideración los informáticos porque ellos no van a asumir que tú vas a comprar una impresora Wi-Fi si tú no vas a usar el Wi-Fi. Entonces, ahora esos equipos están comprados ya y están ahí en la Junta Central Electoral. Y estamos hablando de que si hay más de 4.000 colegios electorales en todo el país, tienen que haber backup la misma cantidad multiplicada por dos. O sea, que tienen que haber por lo menos 10 o 15.000 impresoras de esas multifuncionales. ¿Cómo tú las cambias de aquí a un mes? 15.000 impresoras con Wi-Fi. No hay forma física de cambiarlas. No hay forma. Hacerlo con tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Que ese fallo que está ahí, que se identificó y que denunció la oposición, por más que brinque y salte y diga Román Jaque, el presidente de la Junta Central, que podemos dormir tranquilos. Es una falacia. Porque esos equipos están ahí y no es verdad que ellos lo van a cambiar en los próximos 15 días. Van a comprar 15.000 impresoras, 15, 20, 10.000 impresoras nuevas, multifuncionales, sin Wi-Fi. ¿Para qué ese riesgo no esté? Yo no lo creo. Tienen tiempo ellos de intervenir 15.000 equipos físicamente y sacarle el Wi-Fi. O sea, desconectar la tarjeta interna. Que aunque diga Wi-Fi no esté y que puedan certificar eso ante la oposición de los 15.000 equipos. Yo no lo creo. Entonces nosotros vamos ahora a las elecciones municipales con esas impresoras, con esos Wi-Fi que se denunciaron que están abiertos. Bueno, señores, uno podría interpretar que lo que pasó en 2020 con el voto electrónico, el marco del voto electrónico se ha traducido ahora, ¡fuá! a las impresoras, a las impresiones de las actas. Así que ya lo saben, señores. Morados, con voto electrónico y aquí en el blanco le gustan las actas. Esta es La Quinta Pata, Mario Herrera, José Maracayo, Edwin Cruz. Recuerden suscribirse, activar campanita, comentar, compartir y darle a Me Gusta para seguir creciendo. ¡Gracias!